¿Qué problema, caballero, en el que me encuentro yo? ¿Qué problema, caballero, en el que me encuentro yo? Que no, que no me puedo casar, porque es novia de mi amigo. Y eso sí, da que pensar. Obre a todos lo que aman y que felices están. Porque yo no puedo tener un amorcito que me comprenda. Que me digas, papi, y que me queda bien. Dios mío, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame a olvidarla, te lo pido. Ayúdame, ay que yo la quiero tanto. Y no, y no la quiero perder.